Sí, la catrera Hagamos el amor en la catrera, nene Y te doy pa' que tengas, baby Y te doy pa' que tengas turro Y te doy pa' que tengas guacho Y te doy pa' que tengas zorro Y te doy pa' que tengas otro Y te doy pa' que tengas chulo Y te doy pa' que tengas Y te doy lo que te gusta y me das lo que tú tienes, baby Y te doy lo que te gusta, turro Y me das lo que tú tienes, guacho Y te doy lo que te gusta, zorro Y me das lo que tú tienes, potro Y te doy lo que te gusta, chulo Y me das lo que tú tienes Y te doy lo que tú quieres Sexy Y te bailo de costado pa' delante y pa' atrás Y te bailo donde quieras pa' delante y pa' atrás Que Diosito te proteja pa' delante y pa' atrás Y en cuatro terminamos pa' delante y pa' atrás Baby, turro, guacho, zorro, potro, chulo Hagamos el amor, el amor en la cañetera Hagamos el amor en la cañetera, nene Y te doy pa' que tengas, baby Y te doy pa' que tengas, turro Y te doy pa' que tengas, guacho Y te doy pa' que tengas, zorro Y te doy pa' que tengas, potro Y te doy pa' que tengas, chulo Y te doy pa' que tengas Y te doy lo que te gusta Y me das lo que tú tienes, baby Y te doy lo que te gusta, turro Y me das lo que tú tienes, guacho Y te doy pa' que tengas, guacho Y me das lo que tú tienes, guacho Y te doy lo que te gusta, chulo Y me das lo que tú tienes Y te doy lo que tú quieres Sexy Y te bailo de costado pa' delante y pa' atrás Y te bailo donde quieras pa' delante y pa' atrás Que Diosito te proteja pa' delante y pa' atrás Y en cuatro terminamos pa' delante y pa' atrás Baby Turro Guacho Zorro Potro Chulo Hagamos el amor, el amor en la cañetera Y me das lo que te traerá